Para este 23 de junio, Día del Padre Nicaragüense, el sector panificador espera superar las expectativas de ventas de pasteles que cada año van en aumento dicha demanda. Para esta fecha esperan colocar unos 100.000 pasteles a nivel nacional. Estamos viendo que cada año las ventas de pasteles para el Día del Padre se han ido mejorando, producto de que hay que hacer conciencia en los hijos también, que los padres merecen que les den esa fiestecita del Día del Padre. Entonces yo creo que los buenos padres se merecen que el hijo en ese día y todos los días le preparen esa cena, acompañar un pastel de lo que puedan. Entonces yo creo que es importantísimo que a los padres, igual que a la madre, también los hijos les deben hacer su fiesta y hacerle el reconocimiento de esos padres abnegados, esos padres trabajadores, esos padres que aportan para el sostén de la casa. Indicó que la materia prima importada ha bajado de costo y hay otros que mantienen su precio estable. Me alegra mucho de que hay algunas materias primas importadas que han estado bajando, bastante. En el caso del aceite, que ha estado bajando, en el caso de las mantecas, las margarinas han estado estables, el azúcar siempre ha estado subiendo, que es nacional, pero hay otros productos que se importan, que han estado bastante estables y no hay problema en Nicaragua con el acopio, la importación y la distribución de materias primas a nivel nacional. Pues nunca hemos tenido problemas, pero nosotros con suficiente tiempo se está importando todo lo que necesitan para la industria pastelera. Entonces, si hay un sector que ha estado bien en las épocas de crisis, ha sido el sector de la panadería y la pastelería. Aparte que los pasteleros tienen beneficios fiscales, exoneraciones y excepciones que tienen que aprovecharlos, y eso también para vender barato, porque la exoneración no es algo para que se le eche la bolsa al productor, sino que es para que mejore su panadería y sostenga a veces los precios en el sector más vulnerable. Noticias 12, Darlen Tellez.